Para los pantalones he agarrado un par de jeans del EVA que le quedan un poco cortos de largo pero todavía le entran de aquí de la cintura. Lo único que pasa con estos jeans para el librazo de Jessy es que se cose aquí como unos protectores, unas pantaloneras, no sé cómo se llaman. Y son de material de EVA que está al revés ahorita. Lo que hice fue agarrar papel transparente y ponerlo encima, calcular dónde va más o menos la cosida y dibujar la silueta del pantalón. Tiene que ser perfecto, es un poquito más largo para solucionar el problema del largo y eso solamente va encima. Así que le puse una funda para que sea un poco más grueso y lo voy a coser y luego lo voy a voltear. No lo coso por arriba, así lo puedo voltear y luego lo que queda lo coso al pantalón. Y suena complicado pero la verdad es que yo no soy experta en estas cosas. Así lo estoy haciendo así se me está ocurriendo hacerlo y les voy a mostrar al final obviamente cómo queda todo. Es bastante sencillo y lo que me gusta utilizar este papel es porque lo que hice fue ponerlo encima de un lado y luego dibujarlo, o sea, ir levantando y dibujar. Que yo simplemente lo volteo y ya está listo para dibujar el otro lado. Lo cosí, como lo había marcado, lo volteé, lo planché y ahora lo único que tengo que hacer es ponerlo sobre el jean. Ok chicas, ahora la parte de arriba de lo que va frente de los pantalones, como está así abierto y se puede desalachar, lo que van a hacer es meterlo un poquito hacia adentro, de esa manera como pueden ver ahí. Lo van a doblar, lo van a planchar ahí y luego lo van a coser eso sobre el pantalón. Yo les recomiendo que pongan alfileres donde lo van a coser para que se fijen cómo es que van a quedar y recuerden que si utilizan unos pantalones más cortos que lo pongan un poquito más abajo para que sean más largos, de esta manera. Y también la razón por la que pongo alfileres es porque van a tener que abrir el pantalón y hacer un poco incómodo coser, así que no quieren que se salga de lugar. Ok, ya lo cosí todo por ahí y si quieren ustedes también pueden coser un poquito a los lados, pero con mi máquina es un poco difícil, así que quizá luego lo haga a mano o quizá aquí o aquí para que quede un poquito mejor y no flapee tanto así. Pero ahora se los quiero mostrar con Eva puesto. Ahí está. ¡Miren qué lindos pantalones quedaron de Jessie! Ella está jugando, ahorita no tiene su disfraz completo, pero ahí están los pantalones. ¿Qué le hice? Como les digo, lo pueden coser un poquito más por al lado para que no pase esto, pero yo estoy feliz ahorita como están los pantalones de Jessie. Como les dije antes, los pantalones les quedan un poco cortos, pero ahora no parece que le quedan cortos porque la parte de frente es más larga. ¿Te gusta? Sí. Es casi muy bien. Es casi muy bien. Y Jessie es un pajarito. Es más, Jessie creo que los tiene cosidos acá justo en la línea del medio, pero siento que no, como que no le va. Así que no lo voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.